Actualmente lo que nos han mencionado las empresas denominadas turismos que están afiliados con nosotros, que ahorita inclusive hay un tránsito vehicular un poquito con una carga un poco más elevada, tomando en consideración que ya para estos días Mazatlán está por generar un cierre de un 100% de ocupación hotelera y la supercarretera en lo que nos han mencionado pues inclusive se elevó el número de túneles con iluminación, el esquema de superficie de rodamiento se ha encontrado, nosotros lo podríamos mencionar así en un 80-90% de buena calidad y ahorita pues hay una buena afluencia, nosotros inclusive seguimos reiterando a las autoridades, corporaciones policiacas para mantener igual como lo han hecho hasta hoy en este periodo vacacional, que lo mantengan con resguardo para que se pueda transitar libremente los turistas, tanto de Mazatlán, de Culiacán hacia Durango, como todos los connacionales que vinieron a visitar a sus familias aquí en Durango, que les gusta viajar para estos días a Mazatlán, inclusive muchísimas familias ya estando aquí viajan y terminan lo que es el fin de año en Mazatlán, por eso inclusive generan unos números de un cierre hasta un 100%, inclusive comentarte que nos han mencionado ya algunos hoteleros de Mazatlán que enero lo están viendo del tema inclusive difícil, no son las cifras que se esperaban de ocupación para enero, ellos traen unos niveles ahorita de un 50-60%, nosotros consideramos que también la situación económica que ha permeado aquí en Durango y como somos su principal consumidor, lo que puede ser posible es que también a ellos les está bajando la afluencia de visitantes en Mazatlán para el tema de enero y parte de febrero, entonces sí es muy importante, ojalá esperemos nosotros para el 2024 que las cifras no sigan cayendo, que todo se pueda mejorar en este caso, pues que la economía de Durango continúe a mejorar. Como lo hemos escuchado, inclusive escuchamos al secretario de seguridad del estado de Durango, que ellos han inclusive hecho recorridos en la libre y en la supercarretera, y hasta ahorita nosotros sí encontramos en buenas condiciones el tema de la supercarretera.